Vamos a abrir la posibilidad de instalar detectores de humo en todas las viviendas en las que residan personas mayores de 70 años solas. Detectores de humo que en muchos casos pueden provocar o pueden permitir que alguien que haya podido tener somnolencia, que haya podido quedar dormido y durante ese momento encenderse una mesa camilla con un brasero, algo tan habitual y que desgraciadamente todos los inviernos suele ser fruto de alguna desgracia humana, pues que ese detector le pueda avisar, despertarle y pueda permitirle quizá 15 o 20 minutos antes de que el fuego haya cogido grandes dimensiones poder hacer una llamada que avise a los servicios de emergencia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Fuera, Copa! ¡Oh, Copa! ¡Thomas, Copa! ¡Campo! ¡Señor, Copa! ¡Señor, Copa! ¡Señor, Copa! ¡Señoría, Copa! ¡Señoría, Copa! ¡Señoría! ¡Señoría, Copa! ¡Venga, Héctor! ¡Váis, vais, vais! ¡Muy bien! ¡Un buen aplauso! ¡Ahora te pongo la puerta! ¡Ya va a pasar! ¡Ahora te pongo la puerta! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Ah, pero si lleváis allá uno! ¡Muy bien!